hola hola hoy te voy a dar todos los trucos para que hagas la mejor papa frita de tu vida hola amigos como están yo soy Lili y hoy vamos a hacer papas no fritas además esto está lleno de trucos como las guardo como las hago más crujientes como las preparo para congelarlas y dejarlas listas en el congelador y cocinar las papas para que te queden como si fueran fritas sin ser fritas solamente meterlas en el fryer o en el horno y hacer nuestras papas no fritas así que quédate ahí y empezamos ya es el team papa o batata hoy vamos a preparar las dos no te pierdas ningún detalle de este vídeo porque está lleno de trucos por todos lados el primer consejo que te voy a dar hoy es yo guardo las papas afuera tanto las papas como las batatas o boniato o suipoteo para que no les salgan todas esas raíces tienes que usar una manzana guardalas como una manzana en alguna gaveta en alguna despensa pero no en la nevita lo primero que te voy a decir es cómo picar la papita frita perfecta si también lo haremos con batata rebano la primera tapa y eso me va a permitir voltearla y tener estabilidad para seguir rebanándola rebano la papa completa yo le dejé la piel mira si quieres unos palitos perfectos quítale los bordes así como estoy haciendo yo y mira cómo quedan derechitos esto es si eres un maniático de la papa frita así puedes lograr una papa perfectamente recta ahora si no te importa nada sino sólo cómo sabe esa papa entonces pícalas normales sin tener que quitarle los extremos y de hecho aprovechas toda la papa o toda la batata tú decides dime en los comentarios qué tipo de persona eres no importa cuál elijas lo importante es que las piques todas iguales de hecho aquí el tamaño importa ahora otro truco te dije que esto está lleno de truco para que te quede bien truciente vas a tomar un bol bien grande y vas a meter un litro de agua y dos cucharadas de vinagre también le vas a agregar hielo y las vas a dejar ahí 10 minutos ahora te voy a dar el truco de la vida para congelar las las vamos a cocinar precocinar solamente tres minutos en agua hirviendo y luego de los tres minutos la vas a llevar a un bol con bastante hielo y agua helada tenlo preparado para que no estés corriendo a última hora son sólo tres minutos aplica el procedimiento con todas las papas o batatas que hayas picado olvídate de esas papas congeladas no la compres más y a todas esas que tienes ahí que le están saliendo raíces hazle gesto la textura que van a tener al final es así duras todavía están crudas escúrralas bien y colócalas en una bandeja sécalas muy bien tienen que estar completamente secas puedes ayudarte con un papel absorbente luego le vamos a colocar aceite y la vamos a saborizar a mí me gusta mucho el ajo en polvo pero también la pimienta el romero la paprika le queda deliciosa este es otro truco crucial masajealas bien y asegúrate que el aceite y los condimentos lleguen a cada una de las papas una vez masajeadas las voy a comenzar a meter en bolsitas individuales con la porción exacta que me voy a comer no la llenes mucho que ahora te voy a decir otro truco vamos a cerrarlas pero vamos a sellarlas al vacío mira lo que hago déjalas un poquito abiertas y aplánalas lo más que puedas y sácales absolutamente todo el aire tengo un truco ábrele sólo un huequito y mételas en un bol con agua de esta manera sácales absolutamente todo el aire van a quedar el vacío y en ese momento las cierras quedan espectaculares sin nada de aire adentro y las vas a aplanar lo más posible para que las puedas apilar perfectamente en el congelador y no te ocupen espacio mira qué planitas quedan aplana así todo lo que guardas en tu congelador cuando las vas a cocinar no necesitas descongelarlas y ahora es un buen momento para que te suscribas a mi canal bueno ya que tenemos nuestras papitas y nuestras batatas ahora las vamos a hacer en el aire recuerda que tú también las puedes hacer en el horno en una bandeja como esta sólo que las tienes que colocar una al ladito de la otra ya te voy a mostrar las puedes colocar así le vas a colocar aceite a la bandeja previamente o les puedes poner una mat de silicón si tienes que es mucho mejor porque así estás completamente segura de que todo se va a pegar y cuando ya las tienes bien ordenaditas y te chequees que ninguna se monte encima de la otra las vas a llevar al horno previamente precalienta a 200 grados centígrados o 400 Fg y va a tardar aproximadamente 40 minutos pero ya los 30 minutos tú lo vas a estar revisando entonces así como está ya las puedes llevar al horno y te van a quedar perfectas yo ahorita para hacerlo aquí súper rápido y súper cómodo las voy a dejar aquí en el pan lo que voy a hacer es colocarle primero un poquito de sal condimenta como tú quieras si quieres le puedes poner sal si quieres le puedes poner paprika si quieres le puedes poner pimienta si quieres le puedes colocar ajo hasta previamente ya le coloqué ajo entonces le voy a poner solamente sal y pimienta lo que voy a hacer es colocarlas todas en el air fryer y cuando ya lo tenemos acá lo vamos a llevar entonces al air fryer y le voy a colocar la velocidad máxima y le voy a poner 6 minutos le puedes poner 5 le puedes poner 10 igualmente tienes que sacarlas chequearlas irlas moviendo a medida que va pasando el tiempo transcurridos 5 minutos aún están crudas las movemos ahora las dejé 10 minutos todavía le falta un poco más seguimos 5 minutos más y ya salieron más crujientes pero como me gusta más crujiente todavía le voy a agregar 5 minutos más y ahora sí listas y perfectas este tiempo que te dije por supuesto es para mi air fryer y para esta cantidad de papas mire la textura es crujiente pero suavecita por dentro quedan realmente perfectas y las voy a acompañar con esta deliciosa salsa chimichurri que hay un vídeo aquí en mi canal donde te enseño a hacerlo y es la mejor amiga de la papa y de la batata pruébala para que tú veas que te han parecido estas papas son geniales verdad ya no más comprar papas congeladas ahora las hacemos nosotros y no vamos a dejar que se dañen las que tenemos con este mismo procedimiento que hemos hecho hoy puedes congelar también algunos vegetales como el calabacín como la calabaza aunque a mí la calabaza me gusta hornearla y luego congelarla como el brócoli los espárragos el coliflor todo lo podemos congelar de la misma manera que hemos congelado las papas la única diferencia es que no tienes que pasarlos por el agua con vinagre simplemente los pasas un poquito por agua caliente luego un poquito por agua fría luego lo metes en la bolsita y los congelas cuando los descongeles ya sabes que no van a estar como frescos te sirven para meterlos en el fryer te sirven para meterlos en algún guiso y más de uno te va a servir para ensaladas bueno amigos espero que les haya gustado el programa de hoy ya cero que se te dañen las papas o las patatas o el boniato porque ahora se congela y se lleva directamente al air fryer o al horno para tener papitas súper súper crujientes ya sabes cuál es mi secreto espero que lo hagas también y que siempre tengas papitas listas en la nevera de verdad que quedan súper crujientes súper ricas las puedes acompañar con una salsa chimichurri que le queda riquísima o con una huasa caca que te la di en este video no quedan crujientes por mucho tiempo pero las papitas fritas tampoco si las quieres hacer en meal prep las puedes hacer las guardas y luego las calientes nuevamente o en el horno o en el air fryer y te van a volver a quedar crujientes no las calientes en el microondas jamás en el microondas lo que va a pasar es que se te van a secar entonces yo prefiero hacerlas mejor en el air fryer o en el horno espero que las hagas y te queden así de ricas si las haces por favor envíame tu foto no olvides seguirme en mis redes sociales en instagram en todas partes estoy como recetas link recuerdo que tengo muchas más recetas y tips en mi página web suscríbete a mi newsletter te voy a dejar el link por acá me encantaría que me comentaras cuál es el alimento que se te daña en la nevera cuál necesitas ese tips déjamelo en los comentarios espero que te hayan servido todos estos tips que comienzas a aplicarlos ahora mismo te suscribas a mi canal y me dejes tus manitas arriba y nos vemos en un próximo vídeo